Faltan tres meses para que pueda entrar en acción la Guardia Nacional que ha creado el presidente López Obrador para enfrentarla a la delincuencia y frenar la inseguridad en el país. Las primeras acciones serán realizadas en 150 de las 266 regiones territoriales en que ha sido dividido el país para efectos policiales. Las autoridades policiales estiman un estado de fuerza para este año de 80 mil guardias entre militares, marinos, policías federales y jóvenes reclutas y se contará con una asesoría del gobierno de Canadá que la semana pasada envió una delegación diplomática especial que se reunió con los secretarios de la Defensa Nacional de la Marina Armada de México y con el embajador de México ante la ONU para establecer las bases de colaboración.